¿Quiénes nos comentaron sus calamidades? Escuchemos. Esos son apagones de 4 horas, 6 horas, 4 horas, 6 horas, ese es lo máximo. Como tanto La Chara, Chuparín, Valle Lindo, El Junquitio y parte de la Caraqueña, que son las partes más afectadas de la zona alta de Puerto de la Cruz. Los apagones aquí son prácticamente todos los días. Normalmente se va a la 1 o a las 8 de la noche. Yo hablo que vivo aquí en el casco central de Lechería todos los días. Por lo menos de 7 veces a la semana se va a 5. Habitantes de diferentes sectores del estado de Unzuata que comentaron sobre las calamidades que viven casi a diario por los cortes de electricidad. Por esta razón hicieron un llamado a las autoridades competentes a la pronta atención de la emergencia eléctrica en la entidad. Con esta información retornamos el pase al estudio.